Un escape de gases es la principal hipótesis que se baraja sobre la causa de la explosión en el ático de un edificio del barrio de Salamanca, en Madrid. Hasta el momento hay dos personas muertas, dos operarios de 27 y 21 años y 18 heridas de diversa consideración. Eran en torno a la una y media de la tarde cuando una gran explosión ha sacudido el barrio de Salamanca. Ha causado importantes daños materiales no solo en el inmueble sino también en el mobiliario urbano y vehículos estacionados en la zona en la que además hay un colegio muy cercano. Es llamativa la situación del edificio y sobre todo su cercanía con comercios, con otras viviendas y especialmente con el colegio que está justo en la esquina de enfrente. Bomberos del ayuntamiento están trabajando apuntalando el edificio donde se ha producido la explosión y también se han desalojado los edificios colindantes por precaución. Por lo que nos transmiten ha sido un derrumbe de tal magnitud que desde luego no han sufrido, ha sido inmediato el fallecimiento de estas dos personas. No sabíamos qué era porque luego salieron más vecinos y luego de un momento ya nos dimos cuenta que era el edificio que explosionó y la verdad que fue una explosión muy fuerte, muy fuerte. Estábamos ahí en el restaurante, sonó la explosión, todos los vidrios vibraron impresionante. Los trabajos son complicados porque se ha de mantener la seguridad en un espacio reducido en un patio interior. Además, no se puede utilizar maquinaria pesada y se requiere equipo ligero para retirar los escombros. Entre los heridos hay un hombre de 84 años que ha ingresado en la UCI.